Allá Nicolás de Matei, lo que contaba de Ceruti, ha logrado ganar un lugar titular entre muchos delanteros que tiene este equipo de Sergio Lippi. Por ejemplo en el banco Cuevas y Paz Quinelli. Andrissi, sí, sí, Andrissi jugaba, aquí la tiene Quiroga, qué bien que la hizo, Quiroga, y al córner la termina mandando Manzanares, se viene el verde, se viene Sarmiento que quiere recuperar la punta, está en el área Ramón Ávila, llega Benítez, qué alto que es, para ganar con la fuerza aérea el equipo de Lippi, en menos de un minuto le va a pegar Quiroga, lo veo con ganas también a Tuker, el pintor Tuker, el centro de Quiroga, busca Benítez, Tuker, la frena le pega, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Sarmiento! Que vuelve a la punta, que vuelve a estar arriba, Roberto Tuker, el pintor lo hizo, la frenó, le dio, y adentro, el verde arriba en un minuto, Sarmiento 1, Temperley 0, Tuker Valió la pena esperarlo para el Ipi Tuker estuvo en duda, llega al área como muchas veces en el torneo Un saque providencial del número 8, Pato González Y una bomba por arriba de Medina En la apertura del partido, Sarmiento está en la punta con Colegiales El cuarto de Tuker en el campeonato a 48, llega Sarmiento Avanza Guiñazú, quiere Temperley Va Campodónico, está habilitado, para mí Fernández, está habilitado Fernández Por eso se queja Bianco, tiene razón Campodónico no va a buscar la pelota Levantaba la bandera el asistente número 2 que se llama Cristian Colonese Va Maidana, llegó primero Le abrió para Dematey, 42 Corre Andrisi Está Martín Andrisi con la pelota Pasado a la pi de Ávila Andrisi, Quiroga Toca Sarmiento, Ceruti se mueve bien Ceruti se desmarca, Ceruti lo habilita Ávila, gol Ávila Quiroga, Ávila, gol 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 De Sarmiento Quiroga, Ávila, antes Ceruti, la armaron bárbaro Llegó finalmente, Ávila para empujarla Y es el gol de Sarmiento lo grita Quiroga Sarmiento 2, Temperley 0, que bien que anda el verde Una habilitación preciosa de Ceruti La llegada de Ávila Y el remate final del 9, llegan los dos, el 10 y el 9 El toque de Ceruti, habilitado Ramón, la toca por arriba de Medina La baja el número 10 y para mí le pega Ramón Ávila, el 9 Vamos a ver, la toca Ceruti, aparición de Ávila, la pica por arriba de Medina La toca el número 10 Quiroga y remata el 9, el último con Zurda Pero que lo grita Quiroga Que lo grita Quiroga como suyo Vamos a ver, de esta posición y con la repetición parece que es go de Ávila Llegaban los dos con la pierna Uno con la zurda y uno con la derecha La historia es que Sarmiento gana 2-0 porque en las áreas no perdona Vendrá el envío, Macalic libre, saca Benítez A buscarle ahora a Kyozeyan, llega primero el pájaro Marclae Con el cuerpo Kyozeyan, traba Andrizzi, le gana el zurdo Manotea Kyozeyan, habilitado Ceruti y este encara Este va, agacha la cabecita y va, se manda Ceruti Sigue el pibe, por el tercero Ávila, por el tercero Ávila Ceruti, penal, penal clarísimo de Guiñazú Penal para Sarmiento de Junín Ceruti se manda y es peligroso, Guiñazú lo bajó Y es penal, o te quedan dudas, ¿vale? No me quedan dudas y le digo a esta altura del partido que ya es la figura de la cancha Por arriba de Quiroga, determinante Ceruti Y hay un amago cuando encara en velocidad que no lo deja salir al defensor y ya está dentro del área Y termina en penal Y si convierte es la definición del partido y puede ser una goleada tremenda Bien Ceruti, punta de botín Llega el 4 y lo corta Guiñazú Y el penal para uno de los punteros del campeonato Y amarilla para Guiñazú Será penal, lo pidió Tuker ¿Me molestó alguien? Guiñazú, el número 4 Es el primer penal a favor que tiene Sarmiento en el campeonato Le va a pegar Tuker Para cerrarlo, para liquidarlo Tuker que ya convirtió en la primera parte El pintor Con el penal La orden de López Aldazabal Minuto 12 del segundo tiempo Frente a frente Tuker y Medina ¿Quién ganará? ¿Será el tercero? ¡Tuker! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Sarmiento! Tuker de penal El verde 3 Temperley 0 Esto está definido Cerrado Sarmiento Vuelve a ser puntero Junto a colegiales La alegría del público de Junín La definición con una categoría tremenda De Roberto Tuker A la izquierda de Medina Cara interna Botín derecho Lo gana Sarmiento Con holgura Con capacidad Es un equipo de mucho oficio El de Lippi A pesar del esfuerzo de Temperley Las diferencias Las marca el resultado El quinto gol de Tuker En el campeonato El segundo goleador de Sarmiento Detrás de Ávila Que tiene 7 De Matei Andrisi Te creía más profesional Pero como cumplís el 31 de mayo Te perdono Sale Temperley Que pierde 3 a 0 De Matei Levantó la pierna Nada Dice López Aldazabal Andrisi La controla Andrisi Andrisi Y la descarga para Ceruti Y esto puede ser gol de Cuevas Ceruti Ceruti Es imparable este pibe Ceruti Gol de Cuevas Sarmiento Centro Centro de Ceruti Cabezazo de Cuevas Sarmiento 4 Temperley 0 Goleada del Verde En 28 minutos Cuevas lo hizo Fundamental la velocidad de Ceruti Que se va a ir Seguramente con el aplauso De la gente Lo volvió loco A Guiñazú Y a Manzanares Centro perfecto El goleador Que entró Para convertir Primeros 5 minutos En cancha de Cuevas 4 para Sarmiento Puntero del campeonato 0 para Temperley Primer gol de refuerzo Finalmente se fue Luis El Popi Quiroga El número 10 A la cancha Rodrigo Aylapán El número 16